Estamos en 73 minutos y está ganando Independiente de Chivicoy 2 a 1 sobre Bragado. Se juega en el Lungarzo y lo vivimos minuto a minuto también en contacto directo con la gente de Chivicoy. Simplemente para tratar de brindar un servicio. Ahí está Carlos Madeo. El toque de Madeo, el pelotazo largo. Vico. Lucas Vico. El balón que va para Cáceres. El toque de Cáceres. Vitale, viene el centro. El arquero. La pelota que le va a quedar. Tiro y gol, 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 gol. El flaco Vico. Gol. Gol. De camionero. Una salida en falso de José Duarte. Y el flaco Vico, a los tres minutos, recibió el pase y el regalo dentro del área grande. La mandó al fondo y el delirio sobre el arco que da espaldas a Aristóbulo del Valle. Ahora, camioneros, a los tres minutos, casi desde los vestuarios, gana 1 a 0. Y el que va a quedar. Bien.